En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Morelia existen 69 colonias en peligro de inundarse, 35 de ellas en zonas de muy alto riesgo. A partir de esa realidad, Ayuntamiento de Morelia instaló este martes el Comité Interinstitucional de Contingencias para la temporada de lluvias. Participan más de 300 elementos con brigadas de prevención y protección. En el durante y en el después, la cantidad de agua que nos fluye. Y esta relación de colonias con afectaciones altas por inundación, como los menciono, tenemos 35. Eso lo tenemos bien ubicado en el Atlas de Riesgo y que está en encadenamiento con todas las instancias de los tres niveles de gobierno. Para atender eventales contingencias, el Gobierno Municipal de Morelia tiene habilitados cinco refugios temporales con capacidad para refugiar a 1.300 personas. Tenemos el auditorio Servando Chávez Hernández, con una capacidad para 500 personas. Tenemos la estancia del adulto mayor para 200 gentes. Tenemos el auditorio Municipal, con capacidad para 500 personas. La unidad deportiva Morelos, con capacidad como 50 personas. E igualmente, el Centro de Detención Integral para la Cultura de la Descapacidad. José Joaquín Toledo, jefe del Departamento de Detención de Fugas de Loapas, dijo que las visitas a las zonas de riesgo iniciaron la primera quincena de mayo y se decidió comenzar la limpieza en el libramiento de Morelia. Se tomó la determinación de iniciar con el anillo periférico de toda la ciudad de Morelia y los accesos principales de la ciudad. Dentro de lo cual tenemos infraestructura tanto sanitaria como globial. Tenemos áreas verdes, tenemos monetas globiales, diferentes directamente a la Punta Caminos. El 6 de mayo comenzaron los trabajos en Avenida de Mil Cumbres y Torreo Nuevo, donde se limpió una extensión de 1.500 metros y se acopiaron 130 toneladas de basura. El alcalde Wilfrido Lázaro exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y no tirar basura en coladeras, cunetas y corrientes de agua, y dar aviso a las autoridades ante situaciones de riesgo en sus colonias. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.